qué tal yo soy carlos hernández y le doy la más cordial bienvenida sin puntos ni comas informa el aeropuerto felipe ángeles será de clase mundial el aeropuerto internacional felipe ángeles ubicado en zumpango estado de méxico costará 74 mil 535 millones de pesos y será terminado el 21 de marzo del 2022 de acuerdo con gustavo ricardo vallejo suárez ingeniero residente general y comandante del agrupamiento de ingenieros felipe ángeles aseguró que el ejército absorberá los costos de la inflación por lo que el presupuesto final será menor a lo estimado por la secretaría de hacienda que es de 84 mil 856 millones de pesos de igual modo el encargado de la construcción del aeropuerto detalló que éste tiene un avance del 68 por ciento por lo que ni siquiera en las naciones árabes se han construido un aeropuerto tan rápido el aeropuerto felipe ángeles será de clase mundial va a otorgar a la industria aérea una nueva plataforma con lo mejor del equipamiento y tecnologías para atender el creciente mercado doméstico internacional reiteró el general ricardo vallejo suárez además consideró que el aeropuerto se está construyendo tan rápido de manera eficiente y con alta calidad a consideración del santa lucía que fue suspendido al respecto al presidente andrés manuel lópez obrador declaró que el aeropuerto es de primer nivel al considerar que es una obra de primer mundo de clase mundial y que la distinguen tres elementos calidad tiempo de construcción y costo no hay corrupción estamos hablando de un ahorro de la obra de 225 mil millones de pesos pero como se le agrega los 100 mil que se tuvieron que destinar al pago de los contratos que se habían contraído con las empresas por el nuevo aeropuerto de tezcoco el proyecto de todas maneras agregándole los 100 mil son 175 mil millones para los 300 mil que teníamos estimado que iba a costar el proyecto de tezcoco detalló amblo algo importante en la modernización de la aviación en méxico ya que los sistemas de navegación que se utilizan en el país son obsoletos desde hace muchos años esto ha provocado que se pierdan un gran potencial referente a la cantidad de vuelos que pueden salir o llegar a territorio nacional para contrarrestar esto se ha rediseñado el espacio aéreo mexicano haciendo uso de la tecnología navegación basada en el desempeño la tecnología que se utiliza en aeropuertos de parís londres o nueva york y se basa en el geo posicionamiento satelital de esta manera se pueden asignar coordenadas de vuelo específicas así como altitudes determinadas para lograr que dos o más aviones puedan compartir el espacio aéreo sin poner en riesgo su seguridad que todo el pueblo sepa que se trata de una gran gran obra que tiene tres elementos que la distinguen primero la calidad de la obra desde las mejores obras de este tipo que se está realizando en el mundo segundo el tiempo de construcción y tercero el costo porque no hay corrupción estamos hablando de un ahorro de la obra de 225 mil millones de pesos el 20 de marzo del 2022 está marcado en el calendario como la fecha de inauguración por ello más de 31 mil 900 personas trabajan día y noche en la construcción del futuro aeropuerto internacional felipe ángeles donde en menos de dos años ya han levantado la torre de control han terminado las dos pistas y afinan el interior de la terminal el futuro aeropuerto contará en su primera etapa con dos pistas y una capacidad para 19.5 millones de pasajeros al año pero se contemplan dos fases más para ampliarlo hasta los 85 millones además de las obras de la terminal aérea se contempla que tendrá un sanatorio centro comercial un hotel un museo con certificación internacional y 35 por ciento de su energía será limpia en ese sentido el gobierno federal si busca la modernidad en la construcción de dicha obra pero forjada desde abajo no la modernidad para beneficio de las minorías como lo ha dicho el presidente de la república el proyecto del aeropuerto se basa en un concepto sencillo con el fin de adaptarse al plan de austeridad del gobierno de méxico sin perder de vista pues la innovación eficiencia 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 y funcionalidad el objetivo del proyecto es disminuir la alta saturación del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico mejor la conectividad del sistema aeroportuario nacional además de incrementar la eficiencia operativa calidad del servicio y la conectividad de aeropuertos además de fortalecer la la competitividad de la economía regional y nacional eso es lo que busca el gobierno con este nuevo proyecto muchas gracias de todo corazón te invito a que vayas a nuestro canal te suscribas le des like compartas nuestro contenido con más personas y de esa manera seguir avanzando con este proyecto de todo corazón deseo que te la pases chingón yo escucho y sé escuchar pero no necesariamente hago lo que me dicen yo hago y digo lo que creo que es mejor muchas gracias y hasta la próxima